Comunicado militar urgente al pueblo de Venezuela Les habla el comandante del ejército cachuchepeo de la brigada tiramialgo En una noche tan linda como esta les hago un llamado a todas y todos los disociados y descerebrados como yo a que se sumen a este movimiento insurgente en defensa de la patria que nació en la necesidad de acabar con este régimen que ha pretendido que nosotros, la rancia burguesía perdamos los privilegios de los que hemos gozado de manera obscena a lo largo de los siglos Es necesario mandar sobre esta gente Hemos tenido que aguantar que el pueblo aprenda a leer además que las leyes laborales le sean favorables Habráse visto algo más contra natura o si fuera poco, antes podíamos sacar del país todas las divisas que queríamos estrangulando la economía y ahora pretenden impedirnoslo Hasta ahora solo hemos procurado, preñados de buenas intenciones revertir todas estas aberraciones Por ejemplo, ¿cómo podrán seguir lucrándose nuestros médicos si persistiese la perversa misión barrio adentro? Y nuestros queridos comerciantes que especulan pero dan trabajo Y nuestros banqueros que ahora ya no pueden cobrar las legítimas cuotas balón y créditos indexados ¿A quién se le ocurre semejante situación? ¿A dónde va a ir a parar este mundo si permitiéramos esos malos ejemplos de la justicia social, la igualdad económica y la democracia participativa y protagónica y esa atrocidad del poder popular y el estado comunal o aquello de la autodeterminación de los pueblos y su soberanía ¿Acaso no les basta con nuestro soberano imperio norteamericano y nosotros sus lacayos? Esto es insólito e inadmisible Tienen que entender el esfuerzo tan loable que hemos hecho en beneficio solo de nosotros, las minorías burguesas Es por lo expuesto que como rancia y apátrida burguesía abogamos por la inocencia desde el alfa, por los siglos de los siglos y hasta el omega de nuestros asesinos, gamberros, bandoleros, agavilladores, violentos, violadores, criminales, abusadores, maltratadores, ejecutores, esbirros, estafadores, ladrones, matones, atracadores, ampones, secuestradores, contrabandistas, narcotraficantes, lascivos, pervertidos, aberrados, malandros, vociferadores, vilipendiadores, calumniadores, malhablados, exhibicionistas, inmorales, buscapeos, groseros, vulgares, huelepega, tirataquitos y malucos es decir, nuestros prístinos heroicos, inmaculados y bien amados presos políticos preñados de buenas intenciones Es por la defensa de la digna ley de amnistía humanista que conferirá licencia para matar impunemente rompiendo paradigmas en materia de los derechos humanos universales sentando un precedente único e irrepetible en el mundo mundial que convoco a todo el pueblo de Venezuela a derrocar a este régimen lugar de encuentro, calle del caballo paralítico cruce con esquina silla rueda hora 25.00 GMT de ti depende que hagamos el ridículo no faltes no olvides traer tu kit escuálido lentes polarizados, protector solar manteca de cacao la bandera con 7 estrellas volteadas los guantecitos blancos y tus zapatos Nike y la sonrisita de mamagüevo este comunicado este comunicado se autodestruirá en 5 segundos eso es todo, eso es todo amigos